Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 262 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto provincial número 100, ratificado por ley 1697, del día 26 de noviembre del 2020, el parte. Uno, en las últimas 24 horas... Perdón. Se han realizado 235 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Dos, los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 213. Total de casos recuperados, 162. Casos activos, 28. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 22. Cantidad de test realizados a la fecha, 25.336, con un 0.84% de positividad. Tres, con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 62. Casos activos, 15. Casos diagnosticados, en julio, 2. En agosto, 7. En septiembre, 10. En octubre, 22. En noviembre, 21. Personas en cuarentena en Clorinda, 71. 4. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 653. Control en la vía pública, 9.882 personas y 7.201 vehículos. Infracciones, 107 vehículos por restricción de circulación y patente y 321 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 4. Fiestas privadas intervenidas, 1. 5. Informamos que avanza el proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además de continuar con los ingresos habituales y permanentes de personas por razones humanitarias, de salud, de educación y trabajos esenciales. Hoy estarán entrando un total de 350 personas cumpliendo con los protocolos sanitarios del programa de ingreso ordenado y administrado que serán ubicadas en centros de alojamiento preventivo tanto en la ciudad capital como del interior provincial. 6. Con provincianos, vivimos horas de luto nacional y provincial por el fallecimiento de un emblema argentino y de uno de los mayores deportistas de la historia mundial. 7. Diego Armando Maradona nos llevó a la cima del mundo y ni siquiera allí se olvidó de dónde había salido. 7. Al honrar su identidad popular, humilde, provinciana y profundamente argentina, se hizo parte de la identidad de cada uno de nosotros. 8. Su amor por la camiseta argentina, por su pueblo y su tierra fueron inconmensurables, al igual que su talento y firme como su compromiso político y social. 9. Ese amor es ejemplo del que sentimos los formoseños y formoseñas para defender a nuestra provincia en cada tiempo y en cada lugar. Y en este momento para defender la salud y la vida de cada hombre, varón y mujer de esta tierra. 9. Como lo expresara el padre Raúl Méndez en sus redes sociales, descansa en paz, Diego, que Dios te invite a tomar la copa de la vida eterna. 10. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde de nadie. 10. Este ha sido el parte informativo número 262 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación al aspecto económico vinculado a la pandemia que nos ha cambiado ciertamente la vida, nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará la información respectiva. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy queremos comentarles un informe de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines, porque fundamentalmente guarda mucha relación con las pymes formoseñas. recordemos que las pymes formoseñas relacionadas con este sector económico tan importante que es la industria de la madera, es una cadena que realmente desde el árbol, que es la materia prima esencial, ¿verdad?, hasta el mueble final son formoseños. Es decir, es una de las cadenas que integra todos los eslabones en nuestra propia provincia. Y la producción de muebles creció interanualmente el 21% en septiembre. Las ventas, mediante el programa Ahora 12, treparon un 80% en relación a marzo. Fíjense qué importante porcentaje de ventas. Y la industria maderera y afines registró en la República Argentina un crecimiento acumulado del 3,45%, lo que le permitió superar la media de la industria nacional. Ahora, cuáles han sido, ¿verdad?, las distintas variaciones que mes a mes han tenido la producción de muebles y le sumamos también la producción de colchones porque es muy importante, es una industria que da mucha mano de obra en nuestro país y no olvidemos que también tenemos fábricas de colchones formoseñas. Fíjense que hay dos líneas, una más clara y una más oscura. La más clara, las dos arrancan desde junio del 2018 hasta septiembre del 2020. Allí las que están en un recuadro significan las tremendas caídas de las ventas de muebles y de la industria manufacturera en general en el mes de abril. Realmente llegó a una tasa negativa del 70%, es una de las industrias que más sufrió. Fíjense cómo se ha ido recuperando y hoy está en niveles superiores a los del año 2019 y 2018 en cuanto a fabricación y en cuanto a ventas. Ahora, ¿por qué se produjo esto? ¿Por qué se producen ventas de muebles y ventas de colchones en toda la República Argentina? Es que antes no se vendían. Sí se vendían. Lo que pasa es que antes se vendían muebles importados. Llegamos a tener muebles que venían desarmados en cajas y que nosotros los podíamos armar y en esas cajas venían el destornillador, los tornillitos, la llavecita. ¿De dónde? De cualquier parte del mundo. De Taiwán, de Indonesia, de cualquier parte del mundo. Subsidiados, producidos con manos de obra esclava, no importa, pero entraban. Y así destrozaron la industria nacional. Porque cuando hablamos de la industria de la madera, no es algo que hoy tiene que comenzar a fundarse. Es decir, partimos de cero. No, no, la industria de la madera existía, existe y existirá en la Argentina. Es una industria muy fuerte. Igual que la fábrica de colchones, como estábamos diciendo. Entonces, las políticas activas del gobierno, en primer lugar, apuntaban a mantener las empresas durante la pandemia. Y así nació el ATP, un programa que ayudó a sostener la producción y el empleo en los momentos más difíciles. Es decir, el Estado pagaba subsidiando parte del sueldo de los trabajadores. Entonces, había que mantener las empresas y ponerlas en marcha. Ayudarles con financiamiento, ayudarles a que estas pymes puedan producir. Pero paralelo a eso, también había que promocionar las ventas. Es decir, teníamos que hacer que la gente pudiera comprar. Entonces, ahí salen los programas como el programa Ahora 12, que duplicó las ventas registradas en marzo de este año, el mes de septiembre. ¿Por qué? Y es muy sencillo. Cuando hay una posibilidad de comprar en cuotas con 3 meses de desgracia, 6, 12 o 18 cuotas en peso y sin interés, ahí sí el trabajador puede comprar. Ahí sí están dadas las posibilidades de que él pueda, con su sueldo, comprar eso. Con los intereses usurarios que había anteriormente en la financiación de los bienes, esto era imposible. Entonces, lo que se está logrando es nuevamente poner en valor el mueble argentino. ¿Qué significa mano de obra argentina? ¿Qué significa trabajo de los argentinos? Y en este caso, trabajo de los formoseños. Para despedirnos, estas imágenes, ustedes recuerdan que tenemos el pesebre más lindo y más grande de la República Argentina. 170 piezas de tamaño natural, realizadas por un gran maestro artista plástico, don Fernando Pugliese. Y él mismo capacitó a jóvenes formoseños, artistas plásticos nuestros, algunos son profesores, otros son alumnos, otros son ya egresados del Instituto Albertazzi, para que todos los años hicieran lo que están haciendo hoy. Es decir, están haciendo el mantenimiento de esas piezas que están los 12 meses al aire libre, al sol, tormentas, etc. Entonces, ayer, que realmente hacía 43 grados, ellos estaban haciendo esto. Fíjense que son tan aplicados que da la sensación de que a esa figura de un romano que está en el centro de la pantalla le está haciendo un hisopado. No, no le está haciendo un hisopado, le está pintando la cara. Ahora, nuestro agradecimiento a estos comprovincianos artistas plásticos que todos los años realizan esta tarea para que tengamos el mejor de los presebres inaugurado el 8 de diciembre. También, luego, van a continuar con las imágenes de la última cena que están también en el paseo costanero de nuestra ciudad. Y para despedirnos, también una imagen, una imagen del Diego. Creo que ya se dijo todo, pero realmente esas figuras sintetizan la emoción que tuvimos todos los argentinos por sus logros deportivos. Pero le copiamos unos párrafos del decreto del gobernador Infran. Cuando dice que Diego fue uno de los grandes deportistas de la historia mundial, pero fundamentalmente símbolo cultural del pueblo argentino. Gracias, doctor. Ayer, cuando terminamos la conferencia de prensa, nos avisan los compañeros periodistas de esta noticia. Y la verdad es que todos sentimos muchísimo porque no hay argentino más universal que Diego Maradona. Ni tampoco hay un solo argentino que se precie verdaderamente, que no haya sentido el orgullo en el pecho de verlos jugar vistiendo los colores de la selección nacional. Y hablando con el doctor Ibáñez, ayer, sobre la experiencia que están haciendo estos jóvenes en la restauración anual de las figuras del pesebre, Pesebre, decíamos con él, que verdaderamente ellos también son militantes de la salud y la vida, porque ese trabajo nos reconforta el alma cuando lo vemos en cada Navidad iluminado para celebrar la llegada del niño Dios. Pues bien, a todos nos importa el estado de salud de los comprovincianos que están internados en el Hospital Interdigital Evite. Al respecto, con su parte diario, el médico infectólogo del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, el doctor Julián Vivolini, nos lo brindará. Doctor, muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de las personas que están internadas en el hospital, 8 de ellas están con sintomatología, por suerte todas las de ellas son síntomas leves, ninguno de los pacientes está requiriendo terapia intensiva, por lo tanto tampoco asistencia respiratoria mecánica, ninguno de ellos está con el aporte de oxígeno. Todos están con cuadros leves, en estos casos de estas 8 personas, están con síntomas que van desde la congestión nasal o la rinorrea, como siempre repetimos, dolor de cuerpo, un poco de dolor de cabeza, pero en general son sintomatologías que se pueden manejar sin mayores problemas con algunos medicamentos habituales para estos casos. El resto de los pacientes, de las personas que están internadas, están en buen estado general, cursando sin mayores problemas, controlándose sus factores de riesgo, todo aquello que necesitaba controlarse, se está controlando, así que ahora estamos esperando el transcurso del fin de semana y de la semana que viene que termine algunos aislamientos y pensemos, esperemos que así sean algunas altas futuras. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos que defender con uñas y dientes el estatus sanitario que tenemos los formoseños, a pesar de aquellos que aún intentan doblegarnos. Al respecto, dimensionar esta situación nos permite apreciarla en la medida en que conozcamos la situación contextual, regional, nacional y mundial. Al respecto, con toda la información, nuestro Ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días a todos. Acá podemos observar cuál es la situación de esta enfermedad en el mundo. En el mundo vemos que los casos totales de personas infectadas por esta enfermedad ya asciende a 60.549.529 personas. Y el total de personas fallecidas en el mundo por esta enfermedad es de 1.425.655 personas en todo el mundo. Ya hemos superado las 1.450.000 personas. Acá vemos lo que está pasando en Europa. Recordemos que Europa es el continente que mayor cantidad de casos está reportando en este momento. Tiene ya un total de 16.359.072 personas infectadas por esta enfermedad, mientras que el número de muertos fallecidos por esta enfermedad en ese continente es de 372.511 personas. Y acá debemos destacar que más de 1.700.000 personas tuvieron casos nuevos de esta enfermedad en esta última semana. Pero se está desacelerando la transmisión en ese continente debido a las medidas restrictivas, fuertes medidas que han implementado diversos países de ese continente. En Europa, vemos lo que está pasando también en Italia, que tenemos 1.480.874 casos totales de enfermos por esta enfermedad en ese país. En Italia tenemos 52.028 personas fallecidas por esta enfermedad. Y acá vemos una imagen antes de la pandemia donde el Papa está realmente haciendo unas bendiciones, unas oraciones con la plaza llena. Y sin embargo ahora vemos que esta histórica bendición del Papa ya en soledad en la plaza San Pedro, una plaza San Pedro vacía. Es la histórica bendición Urbi et Orbi. También anunció que las tradicionales misas de Nochebuena y Navidad serán sin fieles. Y acá podemos observar cómo nuestro Papa realmente tiene un cabal conocimiento de lo que es esta pandemia, el peligro que representa para la humanidad, para todos los seres humanos, y la significancia que tiene la aglomeración de personas referente al contagio. En México vemos que el total de casos es de 1.070.487 personas infectadas por esta enfermedad y tiene un total de 105.346 muertes por esta enfermedad. Y según pronóstico, el COVID-19 en este país podría convertirse al final del año en la principal causa de muerte por encima de la isquemia del corazón y la diabetes. Recordemos que las causas más importantes de muerte, las primeras causas más importantes de muerte en el mundo son fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares. O sea, la isquemia del corazón, también entran los ACV, etcétera, las referentes a las enfermedades cardiovasculares. También el cáncer. Y después, en tercer lugar, viene la diabetes, las enfermedades pulmonares. Pero lo pronóstico es que el COVID-19 va a ser la principal causa de muerte por encima de estas patologías. En los Estados Unidos tenemos ya 12.722.220 casos en total de pacientes que han adquirido esta enfermedad. Y tenemos un total de muertos de 261.103 personas. Estados Unidos registró en las últimas 24 horas 2.146 muertes. Fíjense de los números impactantes que estamos hablando. En un solo día, 2.146 personas fallecidas. ¿Cómo vamos naturalizando estas cifras? Sin embargo, son personas, familias que quedan devastadas, ¿no es cierto?, al ocurrir un hecho tan trágico como esto. Y este país se halla ya en la tercera oleada. Y las cifras de contagio corresponden a una quinta parte del total mundial. En nuestro país tenemos un total de 1.390.388 casos de personas infectadas. Y el número de muertes asciende a 37.714. Pero el 87,5% ya están recuperados en nuestro país. En Paraguay tenemos 78.878 casos totales de infectados. Un total de muertes de 1.691 personas en Paraguay. Y se han reportado nuevos casos. Ayer de 987 nuevos casos y un total de 21.162 activos. Activos significa personas que están cursando la enfermedad en este momento. En Salta tenemos que hay 20.952 casos totales de enfermos, con 966 personas fallecidas por esta enfermedad. En unidades de terapia intensiva tenemos 98 pacientes y 35 pacientes en respirador. Bueno, acá vemos algunos titulares de los diarios salteños que reflejan los datos que estamos confirmando. En el Chaco tenemos 18.248 casos totales de personas infectadas, 533 muertes. El total de muertes que tiene es esa. Y también informan de 166 nuevos infectados de coronavirus en Chaco, los diarios de esa provincia. Esto es Santiago del Estero. Hay un profundo dolor por la muerte de un reconocido odontólogo en Santiago del Estero. Otro titular nos indica que los centros de jubilados es el eslabón más afectado por la pandemia. Recordemos que en nuestra provincia ningún centro de jubilado, tanto de capital como interior, ha sido afectado y que están totalmente protegidos con medidas para prevenir justamente esta situación. En Formosa tenemos un panorama totalmente diferente y acá siempre es bueno compararnos para saber cómo estamos situados. En la Ciudad de Buenos Aires tiene un total de 5.173 personas que han sufrido, que han muerto por esta causa y su promedio es 1.682 muertes por millón en esa ciudad. El promedio nacional de todas las provincias es de 830 muertes por millón. En Formosa tenemos 640.000 habitantes, una sola persona fallecida y nos da un promedio de una muerte por millón de habitantes. Fíjense la diferencia que tenemos con la ciudad más rica con el índice per cápita más alto del país, con nuestra provincia, que sin embargo los recursos que tiene, si bien no serán tantos como lo de la capital federal, sí hay una política con el modelo formoseño que distribuye muy bien los recursos, la renta, por eso es que tenemos estos resultados, por eso es que tenemos estos hospitales, como podemos ver en las imágenes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Lo que decimos siempre, donde se pone el corazón se ponen las decisiones y los resultados son más que evidentes al respecto. Pero es bueno conocer en profundidad algunos aspectos relevantes de una política sanitaria que para el mundo es exitosa. Hemos desafiado a muchos que nos digan cuál es la política que debemos aplicar nosotros en la provincia de Formosa que sea más exitosa de la que venimos llevando adelante. Y hasta ahora, solo el silencio ha sido la respuesta. Nosotros vamos en búsqueda de otras realidades para ver cómo trabajan y actúan. En este caso, la realidad del país que ha logrado los mejores resultados epidemiológicos en relación al COVID en el mundo, que es Nueva Zelanda. Al respecto, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará toda la información. Bien, es para conocer cómo están actuando otros países, ejemplos hoy de esta lucha contra la pandemia. Nueva Zelanda se destaca porque ahora el 23 de noviembre salió una publicación en un ranking de resiliencia de Bloomberg que evalúa los mejores lugares para estar en la era del coronavirus. Dentro de las 53 economías más importantes del mundo, 53 países, Nueva Zelanda tiene el primer lugar. Y esto es midiendo 10 puntos que se han tenido en cuenta para hacer este ranking. Dentro de este ranking están algunos puntos como la cantidad de casos, la cantidad de casos por millón de habitantes, la tasa de mortalidad, la cantidad de pruebas que ha realizado este país en la búsqueda activa de casos, cuáles han sido las medidas sanitarias que han tomado y el impacto que ha tenido en la sociedad. La capacidad del sistema de salud, entre otras, de estas 10. Y justamente los resultados que vamos a compartir son los siguientes. Primero, conocer un poquito de este país, de Nueva Zelanda, se trata fundamentalmente de dos islas más grandes que en el año 2018 estaba llegando a 4.886 millones de habitantes, casi 5 millones de habitantes en estas dos islas principales, la del norte y la del sur. Y fundamentalmente vemos que está aislado de otro continente, está al sur de Australia, sobre una distancia casi de 2.000 kilómetros al sureste de Australia, en el mar de Tasmania. Entonces, se caracteriza justamente por el aislamiento geográfico que tiene esta isla, y eso la favorece notablemente ante esta circulación viral que han tenido todos los continentes. O sea, un beneficio geográfico que tiene este país. Pero más allá de esta situación, había que conservar esta ventaja que ha tenido contra el coronavirus, e implementó drásticas políticas de seguridad. Primero, que ha sido uno de los primeros países que ha tomado una acción rápida y decidida, tempranamente ha tomado medidas, y vemos en la curva de casos que surgieron a principios de marzo, que fue los primeros casos que llamó la atención, a que se tomaran medidas muy estrictas con respecto al cierre de fronteras, a cuarentenas centralizadas, a hacer pruebas y rastreos. Y esos son los resultados que después, dentro de la curva, vemos que van aumentando, inclusive el 26 de noviembre tuvieron un caso, que es el último caso, y en total totalizan 2.040 casos en Nueva Zelanda. En los últimos 14 días han tenido 51 casos en los últimos 14 días. Y así todo, cuando apareció un caso en las principales ciudades de Nueva Zelanda, hicieron un aislamiento estricto otra vez a que todas las personas estén en su domicilio, sigan los trabajos desde el domicilio, y únicamente para movimientos imprescindibles, para frenar la presencia de un caso. Entonces vemos que las acciones que ha tomado este país, que hoy la destacan entre el resto del mundo, tiene su resultado que ha tenido 25 muertes. De estos 2.040 casos, tiene 25 muertes. Y si esto lo llevamos a cuántos fallecen de esta cantidad de casos, la tasa de letalidad, que es cuántos fallecen, es 1.22%, o sea que 1.22 personas, sería entre 100 infectados son las que fallecen. Y por otro lado, la cantidad de casos relacionada con toda su población son 410 casos por millón de habitantes. Actualmente tiene 52 casos activos. Ahí vemos la foto de la primera ministra, Jacinta Ardern, que se ofreció inclusive al electo presidente de Estados Unidos a brindarle la receta, las medidas exitosas que han tenido. ¿Y cómo está Formosa para compararnos ahora? Siempre decimos que las comparaciones son odiosas, pero muchas veces son necesarias para darnos cuenta de donde estamos parados y para valorar lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una tasa, según los datos que recién inclusive informamos actualmente, de 213 casos diagnosticados, tenemos 333 casos por millón de habitantes. 333 casos por millón de habitantes contra 410 que tiene Nueva Zelanda. O sea, tenemos menos cantidad de casos por cantidad de habitantes. Y con respecto a la tasa de letalidad, que es 1.22%, la de Nueva Zelanda, nosotros tenemos una tasa de letalidad de 0.52%, menos de la mitad. Entonces, fíjense si no es ventajosa nuestra posición con respecto a la situación epidemiológica que vivimos, y no siendo una isla, siendo una provincia con fronteras importantes al norte y al este con el país de Paraguay, que sigue teniendo muchos casos, al oeste con Salta, donde recordamos la cantidad de brotes que ha tenido, igual que Chaco. Entonces, esta situación nos vuelve a asegurar de que las medidas sanitarias que ha tomado la provincia desde el principio, teniendo como objetivo, por sobre todo, la salud y la vida de los 640.000 habitantes son realmente exitosas y son las que tenemos que seguir manteniendo y defendiendo cada uno y valorando esta situación que hoy nos permite tener muchísimas actividades dentro de nuestra vida, dentro de nuestra nueva normalidad. En esta nueva normalidad se permiten actividades recreativas, están abiertos los bares y restaurantes los fines de semana, actividades deportivas no competitivas, las reuniones familiares. O sea, dentro de este contexto seguimos manteniendo un Estado sanitario con condiciones de vida casi normales, casi normales. Y dentro de esta nueva normalidad, lógicamente, que nos responsabiliza y nos obliga a seguir cuidándonos cada uno individualmente con las medidas de protección que recordamos siempre, son las únicas más efectivas hasta el momento, y aunque venga la vacuna tenemos que seguir utilizándolas, que es el distanciamiento social, el uso correcto del barbijo, el lavado frecuente de manos, evitar reuniones donde hay muchas personas o permanecer mucho tiempo en espacios cerrados. Estas son las medidas que tenemos que valorar en la provincia. Y lo decimos en broma, pero también el Estado Unido está escuchando consejos de este país, que es el primero de los mejores lugares para estar en la era del coronavirus, y por qué no nosotros también podamos aportar nuestro granito de arena a estas recomendaciones a nivel mundial. Gracias. Gracias, doctor. Quizás nos avisan acá nuestros compañeros que juegan al rugby, que para que lo ubiquemos Nueva Zelanda es el lugar de los All Blacks. Algunos capaz que de geografía no saben, pero sí dicen que saben de rugby. Entonces le contamos que de ahí son los All Blacks, capaz que eso va a orientar un poquitito para la ubicación de la cuestión. Pero lo importante de esto es que sus medidas sanitarias no difieren de las medidas sanitarias que tenemos nosotros. ¿Queda alguien más? No queda nadie más, estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos de que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días. Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. El Presidente de la Nación pondrá en funciones a la nueva jueza federal de resistencia. Por ahí en un contexto normal, sin pandemia, esta noticia hubiese pasado inadvertida, pero después de todo lo ocurrido, quería preguntarle qué relevancia se le da a este nombramiento y que ya el juez subrogante no estará más. Gracias. No, nosotros consideramos que es una cuestión normal en el Poder Judicial de la Nación, que los cargos que están vacantes sean concursados y una vez que cumplen todos los requisitos del concurso, ustedes saben, en el Consejo de la Magistratura, porque así lo establece la ley, es elevada una terna al Poder Ejecutivo Nacional, luego va al Congreso de la Nación, a la Cámara de Senadores, esta evalúa, hace determinadas entrevistas, designa, va al Poder Ejecutivo, o el Poder Ejecutivo saca el decreto correspondiente. Es una cuestión totalmente normal. Así deben ser designados, entendemos, todos los jueces. Pero no solamente el caso de Formosa, vieron que hay una polémica muy grande por los jueces nacionales, federales, que no siguieron este camino, sino que fueron trasladados inclusive algunos de otros fueros para integrar determinados tribunales que en los que, oh casualidad, se centralizaron la mayoría de las causas contra los funcionarios del gobierno anterior. Así que digamos, este es un trámite normal, común, asumirá un nuevo juez en Formosa como han asumido todos los jueces federales anteriores. Igualmente, no puedo dejar de soslayar y le pido disculpas, doctor, por meter mi cuchara. Todavía tiene algunos días. No le sorprenda que se mande alguna de Coboy. ¿Quién avisa? No le sorprenda que se mande alguna de Coboy. Se están jugando las candidaturas del año que viene, ya sabemos el pelaje, ya le conocemos el pedrigue, le conocemos la historia y discúlpenme, pero necesitamos que todos sepan, que todos sepan, Purre la Galería puede llegar a, esperemos que no, que tengan sentido republicano como les gusta y que no hagan nada extraño. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta es si ya se notificó la totalidad de formoseños respecto a sus ingresos a la provincia y si ya tienen un porcentaje de exerción. Muchas gracias. Sí, a ver, el sistema es el siguiente. A la totalidad de las personas que se encontraban inscriptas, se les notificó, la inmensa mayoría tiene registrado el correo electrónico, se le envió el correo electrónico respectivo, y algunos pocos que no tenían correo electrónico, pero sí tenían un número de celular, se le envió la comunicación por WhatsApp, informándole de que en los próximos 14 días hábiles se iban a programarse el ingreso de esas personas. Del total de 8.321 personas, a quienes se les ha notificado, todos los días tenemos un promedio que ronda de las 800 a 1.000 personas contactadas. Toda esta información, como estamos en el marco de una medida cautelar ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se le informa detalladamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos en permanente comunicación, quienes trabajan en el área de la notificación de los ingresos y la organización de los ingresos de las personas, a la Fiscalía de Estado y ésta inmediatamente envía los antecedentes pertinentes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de evitar todo lo que ustedes ya conocen que se acostumbra a realizar. Nosotros todos los días vamos a ir informando, tal como lo venimos haciendo, de la cantidad de personas que ingresan este día. Este día. Así que es importante que sepamos todos. El trabajo que vienen realizando los compañeros y las compañeras en el Centro Unificado de Ingresos que tenemos ahí funcionando, en el Galpón G, en el que tenemos que poner de resalto la actitud, el compromiso que están demostrando todos los voluntarios del programa Militantes por la Salud y la Vida, es muy, muy importante. La verdad, el compromiso que demuestran es cabal. El día de ayer, con el calor que hizo, los aires acondicionados no daban abasto, pero en ningún lugar daban abasto los aires acondicionados. Logramos el récord de consumo de energía eléctrica en la provincia con 300, ¿cuánto? 333,33. 333,33 megavatios consumimos ayer a las 7. Es decir, no había aire acondicionado en la provincia de que no esté funcionando. Verdaderamente esta lluvia es bendición. Bueno, y en ese marco los compañeros y las compañeras del programa Militantes de la Salud y la Vida continuaron haciendo en el día de ayer 860 llamadas telefónicas, contactos personales con cada una de esas personas, y así a lo largo de los días. Todo eso inmediatamente es puesto en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta a quien corresponda respecto justamente de los lugares que se están preparando para el ingreso masivo de formoseños. ¿Trascendieron algunas fotografías de los equipos de aire acondicionado que serían de una marca extranjera? Esto ha generado polémica en las redes sociales sobre todo. Y algunas personas indican que la provincia adquirió estos equipos de aire acondicionado que serían de contrabando. Quisiéramos saber si fue así, si la provincia compró aire acondicionado de contrabando o de qué se trataron estas fotografías que han trascendido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, las fotografías, la fuente de la fotografía no las conozco. ¿Cómo la provincia va a comprar aire acondicionado de contrabando, señor? Y si usted tiene conocimiento de un delito, por favor, denúncelo. ¿Cómo vamos a comprar nosotros aire acondicionado de contrabando? Usted está insinuando que yo crucé al verde y compré los aire acondicionado y los traje. O Asunción. Imposible. Entonces, si damos fe de lo que sale en las redes, como que es una verdad lo que sale en las redes, y eso que sale en las redes es la comisión de un ilícito, tengo la obligación de denunciarla. Si no, lo tomo como tal, lo tomo como tantas cosas que navegan en las redes, como tantas fake news que andan en las redes. Pero si yo digo, esto es cierto, no solamente, señor periodista, vengo a preguntarle si usted cometió un delito. No, usted no está denunciando la comisión de un hecho ilícito si usted cree que es un hecho ilícito. Y si es una fake news, como todas las que nos están sacando todos los días. Y bueno, ustedes saben que hoy en las redes, eso es el pan de cada día. Pero de ahí a pensar que la provincia va a comprar aire acondicionado de contrabando, por favor. Nosotros adquirimos a empresas y a negocios habilitados. Y que haya equipos de aire acondicionado extranjero. Pero fíjense qué cosa novedosa. Yo les pregunto a ustedes, preguntemos no, en mi casa también. ¿Todos los equipos son de fabricación nacional? ¿Pero por qué? ¿Por qué eran de libre venta? No porque fuéramos a comprar a cualquier lado raro, sino porque los equipos importados inundaron la República Argentina. Entonces dice en la caja Tokio. Sí, dirá Tokio. Hay otra que dirá Mida, hay otra que dirá no sé qué otros equipos como los que están acá. Que pueden no ser argentinos, pero de allí a creer de que la provincia en la emergencia está comprando cosas de contrabando, no, por favor. No, eso es inadmisible. Pero si lo creyera, le repito, señor periodista, si usted cree que es un hecho ilícito, tiene la obligación de denunciarlo. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, Ministro, tomando en cuenta la pregunta del colega que le había pedido cifras respecto de algo que ustedes ya conocen y que han comunicado a la Corte Suprema, de 8.321 personas, ya saben cuántas van a ingresar y cuántas no. Bueno, nosotros nos anticipamos un poco al promedio de personas que han ingresado en dos días, que podría o no variar, pero puntualmente son 350 a 360 las que han ingresado en estos dos días, son 700 personas. En aproximadamente 15 días, que es el plazo que tienen de la Corte Suprema, no llegaría a ingresar sino un poco más de la mitad de estas 8.321 personas, según los cálculos que hemos hecho. El temor es si se está de alguna manera trabajando con las restricciones respecto del ingreso administrado y organizado, esto del hisopado, los 14.000 pesos para pagar dos hisopados, la seguridad y la atención sanitaria, de personas que muchas de ellas, primero, no pueden cumplir los requisitos en el plazo y segundo, no tienen el dinero para hacerlo porque han quedado en una situación de calle. Esto ayer lo habíamos planteado con algunos abogados que dijeron, bueno, se tendrá que ir nuevamente a la justicia para plantear el hecho de que hay personas que están imposibilitadas per se para ingresar a la provincia de Formosa por los condicionamientos. Y la otra situación que también tiene como una especie de frontera interna, tiene que ver con la situación de Clorinda, donde el día de ayer también algunos abogados han planteado el hecho de que son varados internos, es decir, que no pueden salir ni aún con PCR negativo a hacer determinados trámites o a cumplir turnos que, como decía el doctor Romero Bruno, no serán reprogramados por esta situación de bloqueo. La pregunta es, ¿el gobierno va a reformular la cuestión del ingreso organizado y administrado que sigue, igual que antes, digo, sigue poniendo exactamente las mismas trabas a personas que no la pueden sortear? El dinero es una de ellas. Si esto lo va a repensar o va a esperar nuevamente a que los recursos se planteen en la justicia. Gracias. Gracias porque la pregunta nos va a permitir volver a desenmascarar las fake news que generan acá desde Formosa muchos colaboracionistas de los medios nacionales y que se enorgullecen de ser los que representan esos medios nacionales y después quieren venir a preguntar en algún momento cuando los compañeros están ya desde temprano. En la provincia de Formosa no se cobra el hisopado a las personas que ingresan. Ayer TN fue el que levantó esa barbaridad que no tiene ningún tipo de sustento. Barbaridad que han levantado desde acá. En la provincia de Formosa realizamos dos hisopados, uno al ingresar y otro al salir de los centros de alojamiento preventivo. Entonces, ¿de qué restricción nos están hablando? ¿De qué restricción nos están hablando? Ahí tienen otra fake news que muy alegramente muchos se prestan y la amplifican permanentemente y que en Buenos Aires, como no le cuesta comerse las fake news de acá, la levantan y la expresan y la manifiestan y la dicen. ¿Es falso? Ahí por ahí había otro periodista que decía que uno de los ingresos ilegales que había entrado a la provincia de Formosa había venido con un PCR negativo. Acá el ingreso ilegal arrojó resultado positivo, se fue de nuevo al Paraguay, le volvió a nacer un PCR y salió negativo. Pero por favor, por favor, de nuevo otra fake news de la más baja estofa. ¿Qué ganas de generar ese tipo de cuestiones? ¿Qué ganas de generar ese tipo de cuestiones? Pero bueno, cuando llueve abrimos el paraguas. Nosotros dijimos, tiene que asumir la nueva jueza federal, este se va a ir y algo está tramando, ya se empieza a ver lo que se está planteando. Porque si ya hay abogado de por medio, ya estará clarísimo por dónde viene la... Acuérdense, anótenlo, lo que dijo González, anótenlo, ya es evidente por dónde viene la jugada. Cantado. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días a todas y a todos. Y bien, quisiera comenzar un poquito, es decir, un poco pidiéndole a la gente de Cambiemos, en este caso, porque, es decir, están atacando mucho a todo lo que es el sistema del protocolo sanitario y eso es una gran preocupación. Sobre todo, a los jóvenes, yo quisiera pedirles que usen barbijos porque veo que hay una cantidad impresionante de jóvenes con los que yo me cruzo por las avenidas, en los parques, cuando vamos a correr, a hacer ejercicios, todo el mundo anda sin barbijo. Mi vida, yo sé que vos, vos escuchás a tus dirigentes políticos, pero quien te ama, escúchame bien, quien te ama te cuida, no te manda al abismo. Entonces, yo te voy a pedir como madre de varios formoseños, cuídate, ponete barbijo, porque estamos en un momento muy complicado y sobre todo ahora, ahora que vamos a tener, digamos, la llegada de muchos comprovincianos más. Bien, eso es todo por aquí. Y quisiera preguntarle a los señores ministros, en estos momentos nosotros estamos teniendo en los barrios, digamos, ya todas las escuelas preparadas para el albergue de estas personas que van a entrar en cuarentena. Eso también nos genera como una gran emoción y tensión. ¿Por qué? Porque anteriormente los que estaban haciendo cuarentena no estaban en las escuelas, no estaban en los barrios, estaban en centros asistenciales o lugares un poco alejados de nuestro lugar de vivir diario. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con los que van a hacer la cuarentena? ¿Cuáles son las medidas que toma el gobierno con aquellos que dan un COVID positivo, siguen haciendo la cuarentena allí en los colegios? ¿Cómo se manejará esto, señor Ministro? Vamos a pedirle al doctor Mario Romero Bruno que nos cuente cómo es la metodología cuando en algún centro aparece un caso positivo. Por favor. Bueno, a partir del ingreso de la persona se le realiza una prueba confirmatoria del estudio que trae de afuera, que es una PCR nueva. Hay dos métodos que estamos implementando ahora. Una es el método que ya lo veníamos haciendo en el hospital de alta complejidad, el laboratorio de biología molecular, que es un hisopado nasofaringeo. Y también implementamos ahora otra prueba que es un poco más rápida, que se hace en el hospital interdistintal de Vita, que también es una PCR, también con un hisopado, pero con resultados más rápidos. A partir de esta prueba, las personas van a los lugares asignados de alojamiento y están preparados los equipos de salud para realizar un seguimiento diario de cada uno de estos pacientes. Un seguimiento diario que consiste en el control, en preguntarle los síntomas, diariamente se va haciendo una planilla de seguimiento. Y en el caso que alguna persona presente un síntoma, esta persona tiene que ser aislada por un lado, depende del lugar donde está. Si está en un hotel, quedará ahí, se le hace el hisopado, hasta que tengamos el resultado. En caso que el resultado sea positivo, bueno, confirmamos de que es portadora de coronavirus. Los lugares asignados en este momento para atender los casos positivos es el hospital interdistintal de Vita, donde tenemos en este momento 25 pacientes, como decía el doctor Vigolini, la mayor parte asintomáticos. Podrían estar los pacientes asintomáticos y leves ocupando las camas que tenemos preparadas en el estadio cincuentenario, que son 240, que está vacío. Pero bueno, por una cuestión de logística y de posibilidad, en este momento esos pacientes están en el hospital interdistintal de Vita, realizando también todo su seguimiento hasta que se le realicen dos hisopados que den negativo y entonces en ese momento tiene el alta médica y puede volver otra vez a su domicilio sin que se implique ningún riesgo para su familia o la comunidad. Esas son las medidas de seguridad y de seguimiento que tenemos. Lo venimos realizando ya a la fecha, lógicamente ahora se han armado más equipos para estos seguimientos en los distintos hoteles y lugares asignados para las personas que están ingresando, pero la metodología va a ser la misma. En caso de que la persona presente algún síntoma que no sea compatible con COVID, se lo traslada hasta uno de los hospitales, central, la madre del niño, alta complejidad, distrital 8, o de los hospitales del interior cuando corresponda, para solucionar el problema de salud que tengan en ese momento. Así que bueno, estas son las medidas de seguridad, los equipos de protección personal que tienen cada uno de los integrantes del equipo de salud, están absolutamente disponibles, tanto lo que sea camisolines, barbijo, etcétera, hay entrenamiento también y capacitación en esto. Así que todo este tiempo ha permitido tener mejores procedimientos, mejores resultados, que son los que tenemos que probar ante este ingreso de mayor cantidad de personas. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Gracias a mis compañeros colegas, me permitieron pasar con esta bandera porque de alguna forma o manera queremos rendirle homenaje al Diego Maradona. ¿Quién no fue feliz con Diego Armando Maradona? ¿Quién se puede olvidar del Mundial 86? ¿Quién se puede olvidar? Y seguramente miles de formoseños que habrán corrido esas calles polvorientas de diferentes localidades de Formosa, el Mundial 90. Por eso le agradezco a mis compañeros que me dieron este apoyo y este aval de pasar con esta bandera para decirle gracias, mil gracias, Diego Armando Maradona. Bien, ahora sí. Ministro González. Si de esta cantidad de 7.500 u 8.000 varados formoseños ingresan en la totalidad, porque hay preocupación en la gente, temor, miedo. ¿El sistema provincial está capacitado? ¿Tienen capacidad de reacción con la logística, sea salud, seguridad y todo lo que fuere para tratar de que esto sea controlado? Gracias. La respuesta es sí. Este tiempo nos ha permitido fortalecernos y fortalecernos fundamentalmente en las convicciones. En las convicciones de que defender el estatus sanitario de la provincia de Formosa y de cómo estamos los formoseños en el territorio, corresponde hacerlo con toda la energía. Muy a pesar de aquellos que por todos los medios están intentando buscar un resultado distinto. Nosotros, más allá de esa situación, tenemos que señalar de que las previsiones de planificación es para que ingrese el 100% de las personas que se encuentran fuera de la provincia. Insistimos en un punto. Nosotros no utilizamos la palabra varados, porque muchísimos, muchísimos de ellos estaban esperando la notificación de la fecha. Entonces, esa perspectiva de trabajo que nos propuso el gobernador de hacer posible lo imposible, es la que nos mueve. Nuestro horizonte es de 8.321 personas. Pero también debemos señalar que la dinámica hace de que encontramos a lo largo de estos días, ya van 5 días de llamados, muchas personas que había sido que ya estaban en Formosa, por ejemplo. Ah, así, así es. Muchas de las personas ya estaban en Formosa. La razón por la cual se está actuando, como corresponde, en el marco que corresponde, porque la inscripción era una declaración jurada, tal como se expresaba en la misma, y el ingreso de estas personas indican de que lo realizaron, en muchos casos, por pasos no habilitados. Entonces, es una información que también es relevante para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté conociendo cómo es toda esta dinámica y esta situación que mucho, pero muchísimo, tiene que ver con el trabajo desde los medios de comunicación hegemónicos. Porque, por ejemplo, hoy leí de que una periodista de Buenos Aires que sale en un noticiero, dijo en su muro de internet de que éramos el ejemplo de los corruptos, inmorales e ineptos. Así es, corruptos, inmorales e ineptos. Si nosotros somos ineptos, que tenemos 213 casos diagnosticados desde el inicio de la pandemia, y que tenemos 28 casos activos en este momento, y que tenemos un muerto por coronavirus, ¿cómo es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma donde vive esta señora periodista que nos trata a nosotros de ineptos? Si tenemos un muerto y somos ineptos, ¿cómo hace el jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma que tiene 5.200? No sé cuántos, pero más de 5.000 tienen. ¿Cuál es la vara que utilizan? ¿Cuál es la vara que utilizan? Qué interesante pregunta. ¿Cuál es la vara que utilizan para juzgarnos a nosotros de ineptos y a ellos no? Si en cualquier momento van a proponerlo para el premio Nobel. Fíjense cómo se manejan los intereses, cómo se manejan los intereses. Pero lo importante de esto es que nosotros tenemos la firme convicción de que en una pandemia lo importante es proteger la vida y la salud de las personas. Por eso la inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría de los formoseños lo hace con alegría y entusiasmo. Por eso en este espacio de cuidarte, descuidarnos, nos mandan sus imágenes y cada vez son más los que nos la envían. Como por ejemplo, esta imagen, barbijo de boca, de Valentino, Valentino Jesús, tiene 7 años. Es alumno de segundo grado de la escuela número 18, Frayma Merto Esquiu. Es interesante que la escuela 18, Frayma Merto Esquiu, que está sobre la avenida González de Lom, no tenía ese nombre. Esa escuela se llamaba Eva Perón. Y la revolución fusiladora, en su afán de destruir la memoria histórica de los pueblos, prohibió por decreto, la semana pasada se cumplieron aniversarios de ese decreto, prohibió la mención de la palabra Perón, peronismo, Eva Perón, justicia social, Pea Moa. Entre ellos cambiaron los nombres de las calles, como por ejemplo, la calle 17 de octubre pasó a llamarse Libertad, porque ellos eran los libertadores. Entonces le pusieron a su revolución, la revolución libertadora, cuando en verdad es la revolución fusiladora. Y cambiaron el nombre de la escuela Eva Perón por el de Frayma Merto Esquiu. Y lo lindo de Valentino es que está con su tío, su tío que lo mal cría en todo momento, y lo ama, y lo ama. El tío se llama Jerónimo, ah no, perdón, el tío Alfredo. El tío Alfredo es un baboso de primera, porque él es el que manda la foto. Y nos cuentan que con Valentino ellos se fueron el 17 de noviembre a dar un paseo. Parece que fue lindo el paseo, porque pasearon con miles y miles de formoseños por las calles de nuestra provincia. Valentino tiene un hermanito a quien ama que se llama Jerónimo y tiene 4 años. Y todos los días mira el parte diario. Así que Alfredo, Valentino, mandamos un saludo a Jerónimo, y te contamos que el doctor Ibañez está súper feliz con tu barbijo. Ella, esta preciosura, se llama Barbarita, y esta imagen la mandó Laura, que es la orgullosa mamá de esta hermosa niña. Laura nos cuenta de que es una gran compañera, le hace muchísima compañía a Barbarita, porque siempre cumple con sus tareas. Ella está en el cuarto grado, turno tarde de la escuela Don Bosco. Y nos cuenta de que en la foto tiene un muñequito que le regalaron por su cumpleaños, es de un videojuego que le encanta, que se llama, acá me ponen cómo se pronuncia, dice que se llama Aman Us, Aman Us, bueno, acá hay una discrepancia de pronunciación de inglés. Pero bueno, es un juego que se juega en línea, donde varios participan de un viaje y uno de ellos es un intruso. Pero dicen que es súper divertidísimo y que Barbarita es buenísima jugando, que cada vez le va mejor en este juego que es multijugador en línea. Así que muchas gracias, Laura, por compartir esta hermosa imagen de lo más importante que tenés en la vida, que sin lugar a dudas es Barbarita. Y por último, tenemos acá a Lili, que está con sus mellizos Isabela y Álvaro. Isabela, y obviamente Álvaro, si son mellizos tienen la misma edad, tienen 6 años, van al primer grado de la escuela 365 del barrio Virgen del Rosario. Bueno, los mellizos están felices cada vez que salen, pueden salir a jugar a la plaza y aprovechan esta oportunidad para mandarle un beso gigante al papá que está trabajando en Santa Fe. Dicen que lo aman y que como lo aman se cuidan y que le piden también al papá que se cuide allá en Santa Fe. Pero fíjense el detalle, fíjense el detalle del barbijo de princesas que tiene Isabela y el de Fortnite que tiene Álvaro. Acá hay varios jugadores del Fortnite, parece que allá en el fondo hay uno. También es un juego en línea bastante conocido en el mundo. Bueno, esta es la buena gente de Formosa. De qué manera Lili, junto con sus mellizos, se cuidan para cuidarnos a todos en definitiva. Gracias por compartir este diálogo diario y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes porque juntos vamos a salir de estas. Que Dios y la Virgen nos protejan. Gracias. 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 Gracias.